bueno aquí estamos con otro vídeo les voy a compartir un equipo galaxy que me trajeron les voy a compartir cómo lo solucioné todo lo que tuve que pasar y demás todo eso se los voy a mostrar aquí en este canal quiero que miren el mensaje que traía el equipo así me lo trajeron la verdad no me dijeron que le quisieron hacer solo así me lo trajeron con este mensaje quiero mostrarlo para que todos lo miren si tu equipo tiene este mensaje tiene algunas letras verdes no te sale aquí en el modo de emergencia con letras verdes o letras rojas así como este como están viendo si tiene solución quiero aclarar algunas cosas antes de empezar el vídeo si tu equipo tenía un contrato lo agarraste es por por plan si tú tienes un equipo galaxy lo compraste en pagos trae una invitación de empresa cuando tuvo agarras un equipo por pagos eso lo hacen por si tú dejas de pagar el equipo te lo bloquean bueno estoy mencionando eso porque hay muchas personas que sacan equipos en plan y lo dejan de pagar y pues le bloquean sus equipos entonces ahí lo llevan a algún lugar o ellos mismos intentan quitar ese bloqueo y les pasa esto le sale este tipo de pantallas la otra que puede salir este tipo de pantallas no exclusivamente o especialmente tiene que ser de bloqueo la otra que puede salir de esta pantalla es porque quisiste cambiar el firmware la otra es porque quisiste desbloquear el bolo a ver la otra es porque le quisiste es modificar el sistema y entre otras cosas te puede salir este este error ok este error si se puede recuperar un 90% si se va a recuperar pero a qué me refiero cuando empecé a mencionar que si tu equipo tenía contrato o lo estabas pagando y los datos de pagar y lo bloquearon y tú mismo lo quites quitar ese bloqueo o lo llevaste a otra parte bueno pues aquí llegó al punto si tu equipo tiene un tipo de bloqueo de empresa y te sale de este tipo de mensajes cuando tiene ese bloqueo va a ser más difícil recuperarlo entonces a mí me trajeron este equipo no me dijeron si tenía bloqueo de empresa no me dijeron lo que querían hacerle y demás entonces yo aquí me las tuve que averiguar aquí como están viendo quiero mostrarles algo aquí me da una esperanza aquí me da una esperanza como están viendo aquí me muestra un firmware aquí está aquí está el firmware aquí me muestra un firmware entonces yo con este firmware lo voy a anotar y lo voy a bajar en alguna página donde bajo firmware que hay muchas entonces lo voy a bajar aquí está sería este sería este porque este es uno y este es el otro sería este entonces éste lo voy a anotar y lo voy a buscar y lo voy a descargar ok una vez que lo descargue entonces vamos a usar alguna herramienta compatible que trabaje para equipos galaxy bueno entonces para no ser muy largo este vídeo nos vamos a ir a los pasos pero antes voy a mencionar algo la verdad si batallé para sacar este equipo probé diferentes herramientas y la mayoría me daban diferentes errores y todo eso lo voy a pasar aquí en un resumen rápido de todas las herramientas que usé y cuál fue la última que me funcionó bueno pues sin más que decir empecemos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya serían otros videos. Aquí yo estoy acabando el video. Aquí me estoy despidiendo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.